Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo en CEB Emprendedores. Como sabéis, el canal ha estado un poco tranquilo durante el verano, pero con la llegada de septiembre, estamos de vuelta con algo muy especial. Estoy emocionado de presentarles un fragmento de mi segundo canal, Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento, donde hemos estado explorando temas absolutamente fascinantes. El episodio de hoy es sobre el fascinante mundo de las abejas, un mundo lleno de misterios, maravillas y, por supuesto, mucha miel. Si te gustan este tipo de temas profundos y bien investigados, te recomiendo encarecidamente que te dirijas a Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento y te suscribas para acceder a contenido completo. Aquí solo vamos a mostrar los primeros 10 minutos, pero el episodio completo es una auténtica joya que no querrás perderte. En otros episodios encontrarás EG 5, Variante Eris, ¿Qué es y por qué ha capturado la atención de la OMS? ¿Por qué ha llamado tanto la atención de la OMS? ¿Deberíamos preocuparnos? Si quieres descubrirlo, asegúrate de dirigirte al canal para ver el episodio completo. Descubrimiento colosal, Perucetus quelases, el animal más pesado del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el animal más pesado del mundo? En el episodio de hoy de Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento, exploramos el sorprendente descubrimiento del Perucetus quelases. No te lo querrás perder. De Combustión a Eléctricos, la revolucionaria evolución de la mecánica en vehículos. ¿Te fascina el mundo del automovilismo? Entonces no querrás perderte nuestro episodio en Desvelando Secretos, GPT y su Conocimiento, donde hablamos sobre la transición de vehículos de combustión a eléctricos. Es la revolución en la mecánica que está cambiando el mundo. El fascinante proceso de transformación de las mariposas de la oruga a la crisálida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se transforma una oruga en mariposa? En este episodio, exploramos todo el proceso, desde la etapa de larva hasta la maravillosa crisálida. Es una historia fascinante que te sorprenderá. El auge de la inteligencia artificial. El mundo está cambiando rápidamente debido a los avances en inteligencia artificial. En este episodio, te llevamos a través de los hitos más significativos y lo que podrían significar para nuestro futuro. Si te preocupa o simplemente te interesa la IA, este es el episodio para ti. Astronomía y Universo. Si alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado qué hay más allá, este episodio es para ti. Discutimos desde los agujeros negros hasta la posibilidad de otros universos. Es una aventura cósmica que no te querrás perder. De tambores primitivos a sinfonías digitales, la evolución de la música. La música ha sido una parte integral de la experiencia humana. En este episodio, exploramos cómo ha evolucionado desde los tambores primitivos hasta las sinfonías digitales de hoy. Un viaje melódico que ningún amante de la música querrá perderse. Ingenieros de la Tierra, el poder oculto de las lombrices. No las ves, pero las lombrices tienen un impacto enorme en nuestro planeta. En este episodio, revelamos cómo estos pequeños ingenieros de la Tierra afectan todo, desde la fertilidad del suelo hasta la lucha contra el cambio climático. La increíble historia del deporte, desde los orígenes hasta el futuro. El deporte es más que un juego, es una parte integral de la cultura humana. Viajamos desde los primeros Juegos Olímpicos hasta las futuras posibilidades con tecnologías emergentes. Un episodio que ningún aficionado al deporte querrá perderse. Misterios del más allá, descubriéndolo paranormal. ¿Crees en fantasmas o en el más allá? Este episodio se sumerge en el mundo paranormal, explorando los mitos, las leyendas y las verdades detrás de los fenómenos inexplicables. Un episodio lleno de escalofríos que te hará cuestionar la realidad tal como la conoces. ¿Criptomonedas y blockchain, el futuro del dinero? Desde el Bitcoin hasta el Ethereum, las criptomonedas están transformando la manera en que entendemos y usamos el dinero. En este episodio, te explicamos el funcionamiento del blockchain y cómo podría cambiar nuestras vidas financieras para siempre. Todo sobre las plantas, de la medicina a la magia de la naturaleza. Las plantas son mucho más que solo decoraciones o alimentos, tienen propiedades medicinales, místicas y hasta mágicas. En este episodio, descubrimos los usos más sorprendentes de las plantas, desde la medicina tradicional hasta rituales ancestrales. El impacto del cambio climático, verdades y mitos. El cambio climático es uno de los temas más debatidos y urgentes de nuestro tiempo. En este episodio, separamos los hechos de la ficción y examinamos cómo está afectando realmente a nuestro planeta. La búsqueda de vida extraterrestre, ¿estamos solos en el universo? Desde la búsqueda de señales de radio hasta el envío de sondas a Marte, la búsqueda de vida fuera de la Tierra es un tema que fascina a científicos y ciudadanos por igual. Descubre en este episodio las últimas teorías y pruebas sobre la existencia de vida extraterrestre. La autoconciencia de Ameca y el futuro de la inteligencia artificial. ¿Puede una máquina tener conciencia? En este episodio, exploramos el caso de Ameca, un robot diseñado para imitar las expresiones y emociones humanas, y lo que significa para el futuro de la IA y la humanidad. De primates a personas, el intrigante viaje de la evolución humana. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos hoy? Este episodio recorre la fascinante travesía desde nuestros ancestros primates hasta los seres humanos modernos, explorando los momentos clave de nuestra evolución. Les dejo ahora con el avance del episodio. Hola apasionados de los secretos naturales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy zumbaremos juntos hacia el fascinante mundo de las abejas, esos pequeños seres alados que, con su incesante labor, son fundamentales para la vida en nuestro planeta. Desde su primer aliento de vida hasta su intrincada estructura social, las abejas esconden historias y misterios que merecen ser contados. Acompáñame en este viaje por el reino de la polinización y la miel. Sumario. Nacimiento y ciclo de vida, conoce el sorprendente viaje desde que una abeja es un huevo hasta que emerge como trabajadora, zángano o reina. La Sociedad de la Colmena, descubre la organización, roles y la increíble comunicación que prevalece en estas colonias bien orquestadas. El acto de polinización. Entenderemos la vital tarea de las abejas en la polinización y cómo impactan en nuestros ecosistemas y alimentos. Las abejas alrededor del mundo. Haremos un recorrido global para descubrir las regiones con la mayor diversidad de abejas y los distintos tipos que existen. Amenazas y conservación. Profundizaremos en los desafíos que enfrentan las abejas en la actualidad y que podemos hacer para protegerlas. El oro líquido, la miel, del néctar a tu mesa. Exploraremos el proceso de producción de la miel y sus innumerables beneficios. Curiosidades y mitos, verdad o ficción. Desmitificaremos algunas ideas populares sobre las abejas y revelaremos datos asombrosos. Prepárate para zambullirte en el vibrante y zumbante mundo de las abejas. Vamos a desvelar sus secretos juntos. Nacimiento y ciclo de vida de las abejas. El ciclo de vida de las abejas es una maravilla de la naturaleza. Repleto de transformaciones y adaptaciones que les permiten sobrevivir y prosperar en sus respectivos ecosistemas. Acompáñanos mientras desvelamos paso a paso este extraordinario proceso. El huevo. Todo comienza cuando la reina deposita un huevo en una de las celdas de la colmena. Esta tarea la realiza con una precisión impresionante, depositando un huevo por celda. La decisión de si el huevo será fertilizado, y por lo tanto será hembra, o no, y será macho o zángano, es tomada por la reina. Los huevos fertilizados se convierten en trabajadoras o, en circunstancias especiales, en reinas. Los no fertilizados se convierten en zánganos. La larva. Después de tres días, el huevo se convierte en larva. Las larvas son pequeñas, blanquecinas y gusaniformes. Durante este periodo, las abejas trabajadoras las alimentan con una mezcla de polen, miel y secreciones propias llamada epapilla. Las futuras reinas, en cambio, reciben exclusivamente jalea real. Durante los siguientes días, las larvas crecen rápidamente, mudando su piel varias veces. La pupa. Al final de la etapa larval, las trabajadoras sellan la celda con cera. Dentro de esta cámara sellada, la larva se transforma en pupa. Es aquí donde ocurre la metamorfosis real, las antenas, patas y alas de la abeja se desarrollan y la pupa toma gradualmente la apariencia de una abeja adulta. Abeja adulta. Una vez completa la metamorfosis, la abeja adulta emerge de su celda. Dependiendo de su tipo, desempeñará un papel específico en la colmena. Trabajadoras, estas abejas hembras realizan varias tareas en la colmena durante su vida, que varían según su edad. Pueden ser nodrizas, guardianas, recolectoras de néctar o polen, entre otras funciones. Zánganos, su principal función es fertilizar a una reina virgen. Desafortunadamente, después de cumplir con este deber, suelen morir. Reina, es la única abeja que pondrá huevos en la colmena. Una reina puede poner miles de huevos en un solo día. El ciclo de vida de las abejas es un equilibrio perfecto de roles y funciones que garantiza la supervivencia y prosperidad de la colmena. Cada etapa, desde el huevo hasta la abeja adulta, es esencial para mantener el equilibrio y la salud de la comunidad. Esta organización y cooperación son, sin duda, una de las maravillas más sorprendentes de la naturaleza. La sociedad de la colmena La colmena es mucho más que un simple hogar para las abejas. Es un complejo sistema social donde cada individuo tiene un papel esencial para el bienestar del grupo. Esta estructura, compuesta principalmente por trabajadoras, zánganos y una reina, funciona gracias a una coordinación perfecta y una comunicación intrincada. Sumérgete con nosotros en este zumbante universo de colaboración y jerarquía. La reina Corazón de la colmena La reina es la única abeja capaz de poner huevos en la colmena y es madre de la mayoría, si no todos, los habitantes de la colmena. Feromonas reguladoras La reina produce feromonas que regulan el comportamiento y las actividades de la colmena. Estas sustancias químicas ayudan a mantener la armonía y evitar que otras abejas se desarrollen como posibles reinas. Ciclo de apareamiento Las reinas nacen de celdas especiales y se aparean una vez en la vida con varios zánganos durante el vuelo nupcial. Después de esto, almacenan el esperma para fertilizar huevos durante toda su vida, que puede durar varios años. Abejas trabajadoras Multitarea por naturaleza, a lo largo de su vida, que dura aproximadamente de 4 a 6 semanas en temporada activa. Las abejas trabajadoras desempeñan diferentes roles. Comienzan como nodrizas, alimentando a las larvas, luego limpian la colmena, sirven como guardianas, y finalmente salen a recolectar polen, néctar y agua. El lenguaje del baile Las abejas recolectoras utilizan un baile, especial para comunicar la ubicación y la distancia de las fuentes de alimento. Este increíble sistema de comunicación permite a las abejas optimizar sus esfuerzos de recolección. Zánganos Nacidos para matingar, los zánganos, abejas macho, tienen una principal función, fertilizar a una reina durante el vuelo nupcial. No tienen aguijón y no participan en actividades como recolección o defensa de la colmena. Vida efímera Después del apareamiento, los zánganos mueren. Aquellos que no se aparean son generalmente expulsados de la colmena al final del verano, ya que son vistos como bocas adicionales a alimentar durante el invierno, cuando los recursos son escasos. Colaboración y defensa Trabajo en equipo Las abejas trabajadoras colaboran estrechamente para mantener la temperatura de la colmena, cuidar a las crías, almacenar alimento y defender su hogar. Guardianas de la colmena Algunas abejas trabajadoras actúan como guardianas, protegiendo la entrada de la colmena de intrusos como avispas o abejas robadoras. Utilizan su aguijón como última línea de defensa, aunque hacerlo significa su muerte. La vida en la colmena es una danza constante de roles y responsabilidades. A través de la cooperación y la dedicación inquebrantable de cada individuo, las abejas no sólo aseguran su supervivencia, sino que también juegan un papel crucial en el equilibrio de nuestro ecosistema. La sociedad de la colmena es, sin duda, uno de los sistemas más intrincados y asombrosos de la naturaleza. El acto de polinización Cuando pensamos en abejas, a menudo imaginamos a estos diligentes insectos recolectando néctar de las flores, pero su contribución a la naturaleza va más allá de la simple recolección. El acto de polinización es una danza milenaria que ha evolucionado para asegurar la reproducción de muchas plantas y, por lo tanto, es esencial para la biodiversidad de nuestro planeta. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos detrás de este proceso vital. ¿Qué es la polinización? La polinización es el proceso mediante el cual se transfiere el polen desde los estambres, que son las partes masculinas de una flor, a los pistilos o estigmas, las partes femeninas de la misma flor o de otra flor de la misma especie. Este proceso es esencial para que la planta produzca semillas y, por ende, para su reproducción y la propagación de la especie. Las abejas, actrices principales. Mientras una abeja se posa en una flor en busca de néctar o polen, partes de su cuerpo entran en contacto con los estambres y recogen polen. Al moverse a otra flor, parte de este polen se transfiere al estigma, facilitando así la fertilización. El pelaje de las abejas es especialmente eficaz para atrapar y transportar el polen, gracias a las diminutas cerdas que cubren su cuerpo. Beneficios mutuos Esta relación entre abejas y flores es un ejemplo clásico de mutualismo, donde ambos organismos se benefician. Las flores reciben el servicio de polinización, mientras que las abejas obtienen el néctar y el polen que necesitan para alimentarse y para llevar de regreso a la colmena. Las flores han evolucionado para atraer a las abejas mediante colores brillantes, patrones distintivos y aromas atractivos. Algunas incluso tienen marcas ultravioletas, visibles solo para las abejas, que actúan como pistas de aterrizaje. Consecuencias de la polinización Más allá de la reproducción de las plantas, la polinización asegura la producción de frutos y semillas, que son fuentes esenciales de alimento para la fauna, incluyendo a los seres humanos. Está estimado que alrededor del 75% de las plantas con flores del mundo dependen, al menos en parte, de polinizadores para reproducirse. Amenazas a la polinización Con la disminución global de las poblaciones de abejas y otros, espero que hayas disfrutado de este adelanto sobre, el fascinante mundo de las abejas. ¿Quieres conocer más sobre estos sorprendentes insectos y su impacto en nuestro mundo? Entonces no te quedes solo con estos 10 minutos, te invito a que vayas a nuestro canal, desvelando secretos, GPT y su conocimiento, para disfrutar del episodio completo. Hasta la próxima.